Muy bien, arrancamos con el primer concepto que nos podemos encontrar en x86 y estos son los registros, el banco de registros que tenemos y veremos que funcionan muy diferente a los que utilizamos en la arquitectura RISC-MIPS que puede ser a lo que estamos acostumbrados, hay varios detallillos que es importante que sepamos que diferencias maneja, entonces pues un pequeño repaso de que es el banco de registros, para que se utilice y demás el banco de registros es la memoria más rápida de la computadora más adelante veremos todo el concepto de jerarquía de memorias pero en este momento lo que puedo decir es que el banco de registros existe porque es la memoria más rápida de la computadora nosotros pues les podemos sacar bastante rendimiento al CPU obteniendo datos guardados en el banco de registros tal como menciono acá, pues si no existieran las computadoras serían mucho más lentas ir a memoria a recuperar un dato es mucho más lento que recuperar un dato del banco de registros si nuestro programa está medianamente bien diseñado maximizaremos el uso del banco de registros por lo que la mayoría de las operaciones de nuestra computadora las estará haciendo con datos almacenados en el banco de registros en cuanto a las tecnologías de la memoria los registros utilizan transistores para almacenar es una memoria volátil mientras que la memoria RAM utiliza capacitores los capacitores son mucho más lentos y requieren mecanismos de refrescamiento porque el capacitor se va descargando eso hace que la memoria RAM sea mucho más lenta más adelante, como les mencioné más adelante en el curso profundizaremos lo que es el concepto de jerarquía de memoria lo que es la jerarquía del banco de registros por ahora lo que tenemos que entender lo que tenemos que creer es que en general utilizar el banco de registros es una buena idea los registros son nuestros amigos y tenemos que sacarles provecho en esta arquitectura vamos a tener 16 registros de 64 bits de propósito general pero veremos que funcionan de maneras interesantes iremos registro a registro daré una explicación muy por encima ya profundizaremos esto no, no quiero que le presten poca atención aunque pueda ser un poco un poco poco interesante al inicio pero veremos más adelante que los conceptos que se explican de registro por registro son muy importantes empecemos por el primer registro vemos aquí dos maneras de referenciar este registro lo podemos referenciar como R0 o RAX son conceptos completamente intercambiables los podemos en el ensamblado referenciar de ambas maneras este es denominado el registro acumulador y es el que se utiliza en operaciones aritméticas aquí hay algo que tenemos que aprender de los bancos de registros en x86 y es el uso implícito que es el uso implícito en que consiste el uso implícito veamos con la instrucción DIV que lo que hace es dividir dos enteros la instrucción DIV como tal acepta un operando y si nosotros siquiera especificarlo en la instrucción implícitamente RAX guarda el segundo operando vean de que nosotros ejecutamos esta instrucción e implícitamente el segundo operando se espera se espera se espera que 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 esté en RAX como funciona esto como funciona esto vamos a tener un número de 128 bits almacenado y vean aquí que interesante que interesante el número que vamos a dividir está almacenado en dos registros en RAX y RAX vean que la instrucción ni siquiera se especificó RDX en ningún momento si vamos a dividir algo tenemos que guardarlo en dos partes en RDX y RAX esto se va a dividir por RCX y el resultado queda en RAX esto se conoce como se conoce como uso implícito esto es bastante importante que a la hora que lean la documentación de x86 tengan cuidado uno a veces dice pero el dato se me perdió que se hizo porque algo me le está cayendo encima porque esto donde van los operandos tienen que leer la instrucción para saber donde se espera que se encuentre la información para ejecutar una operación entonces esto hay que tenerle hay que tenerle este cuidadillo vamos a conocer también RBX que es conocido como el registro 3 este es el registro base el hecho que se denomina el registro base es que se utilizaba para direccionar cuando cuando x86 era una arquitectura de 16 bits hace tiempo que esto ya no es el caso entonces esto es un modo legado si llegan a programar alguna vez en el emu 8086 que es un simulador de un 8086 que era cuando las arquitecturas intel eran de 16 bits van a ver cómo funciona el direccionamiento base ojalá no lo tengan que hacer ya los procesadores modernos tienen estos mecanismos super superados por el momento RBX es un registro de uso general que le podemos dar el uso que queramos rcx cuando hagan ciclos van a ver de que rcx se utiliza como el contador en ciclos entonces si nosotros hacemos un for for i igual a 0 i menor que 100 i más más ese contador se guarda en rcx y cuando va iterando pues verán el mecanismo en que se va decrementando el contador lo cual es bastante bastante interesante rcx se utiliza para los ciclos rdx que es r2 o rdx se utiliza para operaciones de entrada y salida vamos a ver de que esto se hace a través de algo llamado ciscos que veremos más adelante por el contexto de encontrarnos en un sistema operativo pero también se puede utilizar como registro de propósito general todos estos registros que estamos viendo se pueden utilizar como de propósito general rsp nos direcciona que elemento está en la cima del stack rvp contiene lo que se conoce stack frame entonces vamos a ver que es esto cuando una se llamó una función a partir de cual dirección comienzan los datos almacenados para esa función a qué se está refiriendo 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 eso a lo que se está refiriendo es a lo que se está refiriendo es si este es nuestro stack el stack crece de las direcciones superiores hacia las direcciones inferiores cada vez que nosotros entramos a una función c esta función reserva datos en el stack entonces acá está a si a llama a una función b el stack pointer se mueve y se reserva un stack frame es esto que tenemos acá un stack frame para b este stack frame que les estoy mencionando acá es lo que permite diferenciar rbp rbp permite decir la división entre los datos que pertenecen a que son estos que están acá y los datos en el stack que pertenecen a b que son estos otros que están acá entonces esta es la función que cumple rbp cuando ejecuta una llamada a una función si acá retomando tenemos r6 que es rci esto cuando utilicen strings que son las cuando ustedes imprimen caracteres por ejemplo en pantalla estos son strings van a ver que rci se utiliza para la manipulación de strings y poder imprimir caracteres tenemos otro tenemos r7 o rdi también es para la manipulación de strings se utiliza este registro nuevamente haciendo la anotación de que también se pueden utilizar en operaciones aritméticas en operaciones aritméticas o aplicaciones generales porque son registros de propósito general es registro de propósito general y luego r9 y r15 que son más registros que tenemos por ahí estos son se suelen utilizar para variables temporales pero nuevamente tenemos que entender que se pueden utilizar implícitamente por ejemplo cuando ejecutamos un cisco que es una le solicitamos un servicio al sistema operativo nuevamente lo veremos más adelante hay valores que quedan acá e implícitamente esos valores algo lo sobre escriben entonces a veces estamos teniendo una variable y que creemos que está en r10 ejecutamos un cisco y luego sacamos la variable r10 y vemos que no está yo no se pregunto pero que será que es el asunto la razón es por su uso implícito esto es una uno de los grandes cuidados que que hay que tener algo que les pongo por acá rsp y rvp utilizarlos vimos que es para direccionar qué datos se encuentra en el stack o cómo diferenciar entre una parte del stack y otro en general puedes utilizarlos puede generarnos problemas porque podemos corromper el stack entonces es un cuidado que claramente tenemos que tenemos que tener por ahí entonces esto voy a dejar el video por acá para no hacerlo muy largo continuaremos con registros los registros hablando un poco de los registros en el siguiente video no 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 no